Esto es Cepitá, 40 grados a la sombra, claro que aquí estamos a más de 40 grados, estamos en un sol de las 12 y media del día, hermoso población, calles empedradas, ocultan historia nacional, sus árboles son impresionantemente bellos. Uno de los pocos o de los muchos enemigos que tuvo Simón Bolívar fue don Pedro Fermín de Vargas, el nació aquí, don Pedro Fermín de Vargas, llamado el poeta de la revolución. Como anécdota, le tocó vivir mucho tiempo en unas cuevas para que no lo encontraran y lo fusilaran. Esto es Cepitá, uno de los pueblos lindos que tiene nuestro departamento de Santander. La tercera vez que vengo, alguna vez con una anécdota, que vine a supervisar un lanzamiento de unas listas al consejo y como no se completó la lista, me metieron a mí en la lista y salí elegido concejal de este municipio. Nunca vine, 35 años después volví hace dos años y constaté que el pueblo es muy bonito. Hoy vengo con mis amigos y vamos a degustar este pueblo.